Música Seguimos con nuestro informativo, ya estamos en la parte final justamente de este programa del día viernes. Vamos a disfrutar un poquito de algunos de los espectáculos que hay después de la cena, en este caso del Hotel Útigra de los Cocos, hermoso hotel de los gastronómicos, donde tantos turistas disfrutan durante todo el año. Vemos en este caso la Noche Mexicana. ¡Viva México, sabrán! ¡Viva Pancho Villa, regalito Juárez! ¡Que viva mi suena! ¡Lejos! ¡Que viva! ¡Viva buena noche para todos! ¡Fuente de nuevo ese aplauso! ¡Bienvenidos a nuestra Noche Mexicana! ¡Vamos! ¡Estamos después! ¡Son Tequila! A ver, a la cuenta de 3 kilos, grito mexicano. ¡A la 1, a la 2 y a la 3! ¡Sí! ¡Y yo soy Marati Rale! ¡Y yo soy Marati Rale! ¡Esta sola mañana linda! Que cantaba el rey de a mí, hoy por ser un día de tus santos, te las cantamos a ti. Despierta mi pie, despierta, y la que ya amaneció, ya nos baja y nos baja, cuando ya se metió. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, todos venimos con gusto y placer a felicitar a ti. El día en que naciste, nacieron más las glorias. El día en que naciste, nacieron más las glorias. Y la fina del donismo, cantaron los mis señores. Bueno, un poquito de imágenes para compartir con todos ustedes la noche de los mariachis, presentada por un personaje, un amigo, L.L. Sanotti, que es de la parte de coordinación, justamente del hotel. Hotel que ya se está preparando para el verano, porque de aquí más, empiezan ya a vender las estadías, todo lo que significa la temporada de verano. Tanto en el Hotel Últigra de los Cocos, que está aquí en la provincia de Córdoba, como así también la de Últigra del Mar, allí justamente en Mar del Plata. Bueno, y ya que estamos con el Últigra, anticipamos nuestro saludo para todos la gente de los trabajadores de los gastronómicos y hoteleros, ya que el 2 de agosto, ahora, el lunes, martes, es el día justamente de los gastronómicos. Así que de aquí, nuestro saludo anticipado. Bueno, vamos a cambiar de tema. Usted sabe que nosotros, la gente de la cumbre, estamos muy expectantes de lo que va a ser esta pelea de este deportista local, Franco Pepo Morelo. Ya está hace 3 o 4 días en Macedonia. La ciudad se llama Tetobo. Va a ser su pelea, su pelea, primera pelea, así, fuerte internacionalmente, contra este boxeador de apellido Lulcim. El local, pero vamos a ver, tenemos todas las fichas puestas por Pepo. Si podemos reiterar un poquito de imágenes de lo que pasamos ayer, que mucha gente se sorprendió. Y, gratamente, digo, como volvimos a pasar algo de hace varios años, cuando el Pepo ganó acá, siendo ya profesional del boxeo, en este caso, frente a Rodrigo Gainza. Esto fue allá por noviembre del 2019, cuando, bueno, le ganó a este boxeador. Y allí comenzó alguna carrera donde tuvo algunas peleas televisadas ya a nivel nacional. Y, bueno, estamos esperando. En pocos minutos va a ser el pesaje oficial. Ustedes van a estar enterándose por nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, de esto, de lo que va a pasar en pocos minutos en Macedonia, con el pesaje. Y esperando la gran pelea de mañana, que también estaremos informándoles con tiempo, si es que la transmiten y por dónde. Esperemos que sí, que sea por un canal de YouTube, cosa que la podamos ver y estar mostrándoles a ustedes también. Bueno, fin de semana, ya le habíamos dicho en un principio, que comienza a elevar la temperatura, como son las cosas, en pleno invierno. Y el riesgo de incendio empieza a elevarse nuevamente y lamentablemente. Así que, si tenemos esta placa para mostrarles, porque ya hay una alerta por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, que comienza en vigencia hoy hasta el día domingo en toda la provincia de Córdoba, debido a la alta temperatura, justamente, y poca humedad en esta época del año, ¿no? Así que, son tres días de muy alto riesgo de incendio. Por favor, tengamos suma precaución, no hay que prender fuego ni en las sierras. Y si uno está en una vivienda o en un lugar público, hacerlo con mucha precaución, ¿no? Bueno, hay una plaquita fija que me gustaría que compartamos con una campaña política de Schiaretti, y nuestro gobernador, que es una conferencia de prensa, vamos a tratar de estar esta tarde en el Hotel Eliton, a las 17.30 horas, y luego hay un acto político, justamente con Juana Schiaretti, que es uno de los candidatos, o precandidatos en este caso, a presidente de la Nación. Reiteramos también que en la noche de hoy se presenta a nuestra artista local, Soledad Ranzuglia, con esta obra, Teatro Poético, ¿Dónde estás mi vida? Así que, están todos invitados. Hay algunas poquitas entradas todavía disponibles a la venta allí, en el microcine de la Sala Cárafa. Así que, por supuesto, estaremos allí cubriendo y disfrutando de Soledad, nuestra amiga que estuvo tantos años aquí en nuestro canal. Hoy también es la segunda noche del estreno de la película Barbie en Capilla del Monte, donde les cuento que es a las 20 horas de aquí hasta el día lunes, pero aparte, sábado y domingo se agrega un horario de las 5 de la tarde, así que estén atentos. Vayan con tiempo porque se llena de gente el cine de Capilla del Monte, ¿no? 800 pesitos nada más el costo del ingreso, y lo van a pasar realmente muy, pero muy bien. El Mundo de las Montañas, como siempre, disfrutemos cuando lo invitamos acá en nuestro Canal 2, los viernes por la noche, se repite los días sábados, también en las redes sociales. El programa que conduce hace muchos años Jorge Antonio González, y que producimos, por supuesto, nosotros, que lo hacemos con mucho agrado, caminar junto a este maestro, maestro espiritual. Nos vamos, nos despedimos hasta el día lunes con mucho material, yo siempre les digo, pero es así, mucho material pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!